Lluvia de reacciones internacionales tras la quinta prueba nuclear llevada a cabo por el régimen norcoreano. El primer ministro japonés ha asegurado que este ensayo, el más potente llevado a cabo hasta el momento, supone una grave amenaza a la seguridad de Japón. Es terrorífico. Me gustaría que el gobierno tomara las medidas necesarias contra Corea del Norte, asegura este trabajador japonés. No creo que Pyongyang tenga un programa nuclear perfeccionado. Sería peligroso si se hubiera tratado de un accidente cuyos efectos repercutieran en nuestro país, asegura este estudiante. Japón, que ocupa actualmente un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad, va a solicitar una reunión de emergencia del órgano ejecutivo de la ONU.